hermano entonces dijo que vendían a la pieza y a quién se la vendieron a un mecánico que hasta conocíamos pensando que en verdad todo era legal y resultó que el carro está robado y yo no esperamos que era algo peor todavía ni siquiera robado ustedes sabían que habían matado un tacita que tú tienes que decir a los tacitas los familiares de tacitas que saben yo supiera dónde esté responsable yo mismo yo mismo se lo llevo directamente allá pero yo no sé dónde está por esto estoy aquí porque mientras él no aparezca yo estoy aquí pero tú no tienes que ver con eso no tenemos nada que ver con eso